Se llegó el momento de zapatearle a Macizo, mi raza Para toda mi gente Écheme el sinaloense, señor, dice Zapatele Y si hay mujeres chingonas aviéndense un pinche grito mexicano Las solteras también, la mano arriba Les suena, hola, tovengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy alero, porque el sol se amará Si les vendo un sombrero ya verán cómo repara ¡Ale, la! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Viva! Grito, mujeres solteras Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, pero no es fuerte Porque se les vendo un gallo no me enero con la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Rogelio Martínez Zapatríguele